Es decir, a que él sobre su cabeza se ha derramado aceite para consagrarlo, para una tarea, una misión especial. A nosotros, el día de nuestro bautismo, nos pusieron con santo Crisma en la cabeza. Crisma quiere decir Cristo. Entonces, nosotros propiamente estamos consagrados como sacerdote, profeta y reino, por la unción sagrada de Crisma. De hecho, en la antigüedad decían, te voy a dar el bautismo para la lección. Justamente, de ahí viene, ¿no? O sea, donde está surgido, ahí te voy a dar el santo. En el tiempo de Israel, la monarquía se aplicaba el término Mesías, porque recuerden que en la antigüedad los reyes eran ungidos con santo Crisma, ¿no? Entonces, esta monarquía estaba instaurada desde David, que es el ungido de Yahvé, y así los reyes tienen que ir donde los sacerdotes, a que los sumbran con aceite, para poder desempeñar la función ministerial de servir a los reyes. El ungido de David, ¿no? Descendientes de David, entonces, serán descendientes del ungido, y por lo tanto, el rey que ha de venir, será llamado hijo de David, o hijo de Dios. Pero recordemos que sí estaba estipulado por las escrituras, desde los profetas, que el Mesías tenía que descender de la escritura de David. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Bueno, cuando José toma por esposa María, el varón es el que da el linaje a la criatura, ¿no? No, no hablamos de la consanguinidad, sino de la misión legal. Es decir, háganle cuenta que un varón judío, aunque iba a ser sumamente criticado, sumamente criticado en su tiempo, pero decide casarse con una mujer que tiene hijos y les da su linaje, los hijos pasan instantáneamente a ser, dar a la abundancia, sus hijos. Es como si dijéramos cuando una mujer tiene hijos y les da su linaje, porque no es de adoptar los hijos. Aquí no hablamos ni siquiera de adopción, hablamos de, o sea, pasan literalmente a formar parte de la adopción. En la adopción, obviamente, sí se entiende que no es el papá biológico, ¿no? O sea, aquí, no importa quién pase el papá biológico, es su hijo, es su hijo. Aquí nos metemos en un embrollo cuando José se siente engañado, ¿verdad? Quiere dejar a María. Sin José, la historia de la salvación se trunca. ¿Por qué? Porque él es el que retene el ángel de David. Entonces, cuando el ángel le dice, no temas, toma por María a tu esposa. Y él dice, pues, va, José está cumpliendo en su persona la profecía genucial. ¿Qué le entiende? ¿Será? Del espíritu del amor. ¿No? Y esto es muy bonito porque aquí vemos que Dios no usa a las personas como objetos, ¿verdad? Sino que Dios les da un papel protagonista en su historia. Es decir, Dios es el señor de la historia, pero no se come el pastel sólido. ¿Verdad? A cada personaje le da una parte súper importante. Es decir, miren, o sea, Jesús no es Jesús sin José. Porque José le usa el nombre. ¿No? Recuerden que en ese tiempo, volvemos a la cuestión de varón y mujer. ¿Verdad? Quien no va al niño es el varón. Acuérdense de cuando van a hacer publicidad a Juan, que le preguntan a Zacarías y a Isabel. ¿No? A Isabel, como Zacarías está mudo, Isabel dice, Juan, Juan es su nombre. Y todos dicen, no. No, porque nadie se llama así, pregúnteme al papá. ¿No? El papá pide una tabla y en ese momento se le destrabaja la lengua y dice, Juan es su nombre. O sea, el varón cumple una función legal, ¿no? Para el pueblo de Israel. Y en el término ya propiamente de la historia de la salvación, José es parte de esta historia. Si José no hay Jesús, en el término del nombre. ¿Verdad? José es el nombre. José enseña, vení a la suerte hermosa. Hermosa hermosa. Donde se le dice a San José, en tus brazos lo llevaste. Y tú, como hombre verdadero, enseñaste a nuestro Señor a ser hombre del papá. ¿No? Entonces, si es real, ¿no? José, José es un personaje silencioso, pero muy fuerte en la historia de Jesús. No, hasta que adquiriera la mayoría de edad, pero los ilegítimos no podían casarse, no podían emparentarse con familias legítimas. Es decir, pongamos en esto. ¿No? Hay una chica de buena sociedad, ¿no? Si la pente fue ilegítimo y el papá no la dejaba, que era lo que es común. O sea, acuérdate que en el tiempo de Jesús no es así como de, ah, nos hacemos no, yo no hay ni. Cerró de la muerte. Sí, de acuerdo. No, aquí el matrimonio es el coche. ¿No? Entonces, ¿cómo es que Jesús rompe los paradigmas de la sociedad del tiempo? Si ustedes lo ven así en el sentido, no lo voy a hablar así como, ¿verdad? O sea, en el sentido canijo de la historia, Jesús es un rebelde en todos sus sentidos. Un judío jamás, jamás en la vida podría hablar con un samaritano. O sea, para los judíos los samaritanos eran casi, ¿no? Y veían samaritanos y corría. Y por eso cuando los apóstoles ven que Jesús está sentado en el pozo de Sicargo, en la samaritana, y que está en la licano, ¿no? Y que Jesús le está pillando agua. O sea, ellos tienen los pelos de punta. Dicen, no puede ser posible. ¿No? Que Jesús haya tocado a leprosos, otra, o sea, impuro. Allá. Así no lo es que era. Padre, agradezco mucho a esta explicación de legalidad. Porque a mí siempre me ha alcanzado, como es orte, esa cinta artística de la teología de Jesús. Porque al final digo yo, pero ¿por qué? Si José muera a su papá, con sanguíneo, ¿cómo es que José es de José? ¿Cómo no es de manía, sino de José? ¿Es de José de David? Eso que acaba usted de explicar me acaba. Sí, por supuesto. O de un, de las escuelas que es de María. Ah, sí, claro, pero... ¿Sabes eso a mí que usted le da legalidad? ¿José le da la legalidad? María le da, sí, en la forma encarnada, ¿no? Y repito, o sea, Jesús, ya, ya, así hablando bien, o sea, Jesús, Jesús dignifica a las personas. ¿No? No sé si algunos han escuchado, es un canto muy piadoso, ¿verdad? Que se canta los días sábados, que se le canta a la Virgen, ¿no? Que dice, este, que en esta hostia, un anto de tu nuestro don y por ti, Madre de Cristo, obrezcamos al Señor. Pero le dice, este pan que te ofrecemos será carne del Señor, se la diste de tu vientre para nuestra redención. Entonces, este vino que ofrecemos será sangre del Señor, se la diste de tu vientre para nuestra salvación. No sé si hay algún médico por aquí, o alguien que sepa de ahí. Bueno, médicamente hablando, en los primeros meses de la gestación de una criatura, es decir, de todos nosotros, el tipo de sangre es igualito al de nuestras mamás, igual, entonces la misma sangre, ya después, cuando sigue la gestación, o puede quedarse igual, o puede cambiar, esto ya más bien es cuestión genémica, pero al menos en los primeros meses del embarazo, la criatura está corriendo por las venas que se están formando, la misma sangre. Entonces, aquí entendemos, por ejemplo, el dogma de la asunción de la Virgen. O sea, la sangre de Cristo es la sangre de la Virgen de María. Y si Cristo no sufrió el sepulcro, por eso la de ella tampoco. Y si Cristo no sufrió la corrupción de la carne, por supuesto la de ella tampoco. ¿Por qué? Están tiros carnalmente. Carne y sangre. Exactamente. Y luego ahí aquí viene otra pregunta. Entonces, José, ¿por qué no? Porque José le dio legalidad, José no le dio carne, por eso José le securió. ¿Verdad? Y José se quedó aquí, y su resto es quien sabe dónde, pero no. O sea, José cumplió su función de otra forma. ¿No? José lo formó, socialmente, por así. Sí, José lo educó, lo acompañó, lo formó. En el tiempo, los varones eran los que le daban a sus hijos a la mujer. Claro. Sí, los varones eran los que enseñaban el oficio. Bueno, veo que los que daban a mí, ¿no? Los que enseñaban el oficio. Los que lo llevaban a la sinagoga los días sábados, a vender la escritura. Y, por supuesto, a los que les enseñaban a leer. O sea, Jesús leía y escribía. Acuérdense, ¿no? Cuando pasa en la sinagoga a leer, ¿no? Y el pasaje que nos dice que está en el piso y está escribiendo. Jesús, como todo, valvió, leía y escribía. Había mujeres que sí leían. Sí, había mujeres que sí leían. No todas. No todas. ¿No? 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 Ah, pero no todas. O sea, no era... No, más bien ella se dedicaba a su casa. Y Jesús cambia el paradigma del tiempo. ¿Por qué? Ya les decían que tocaron el proso, etcétera. Pero, curiosamente, Jesús se hace seguir por mujeres, por varones. Y a cada uno les da su mujer. ¿No? O sea, no hace a las mujeres macholas ni a los varones femenales, ¿no? O sea, a cada mujer le da su lugar. O sea, Jesús era transparente y moría. Cada quien le da su lugar. Por ejemplo, ¿no? Cuando los discípulos tienen miedo, a las primeras que se les aparece es a las mujeres. ¿No? Y qué curioso es que la iglesia actualmente está conformada en su mayoría por mujeres. ¿No? Sí, ¿no? Y entonces, los varones cumplen su función en la iglesia. Las mujeres cumplen su función en la iglesia. Esto no es crítico, ¿verdad? Esto es mera chistorente, pero es real. Las mujeres son más dadas a comunicar. No, que sean chistos. ¿No? Así de tus ojos. Bueno, sí, pero... Las mujeres son más dadas a hablar. Y qué curioso es que cuando empiezan las apariciones del resucitado, primero lo hace a las mujeres. Porque así se reclama. Ajá. No, ya después se desaparece a nosotros. Pero primero, las primeras son las mujeres. De hecho, la primera es Magdalena. Por eso es llamada apóstol de los apóstoles. ¿Listo? No, no. Le digo que es Magdalena. ¿Cuál es la secundaria? Sí, sí, pero bueno, se puede hacer. No, o sea, esto es real. Porque cuando Cristo encomienda a las mujeres esto, o sea, en el fondo es vaya típica. Ajá. ¿No? Y cuando Cristo quiere que algo se quede como más íntimo, solo se lleva a Pedro a Santiago y a Juan. Ajá. No estaba bien pensoso, pero, o sea, finalmente Jesús, o sea, Jesús te da a cada quien su lugar. ¿No? Y a todos los pone a trabajar por igual. O sea, no hacía distinción. Y no discriminaba a nadie. Y no tenía recelo en decir lo que tenía que decir. O sea, también otro pasaje, si quisiéramos hacer más exégesis, si ya con esto termino, si no nos va a dar tiempo. Cuando Jesús le dice a uno, sígueme. Y él le dice que tienes que hacer cosas y todo. Y cuando a otro le dice, yo te voy a seguir. Y Jesús le dice, yo. ¿Cuándo se ha anunciado el reino de Dios? O sea, Jesús no tiene, le dice, bueno, pues a ver, ¿sí? No. Sí, cuando es sí, no. No. O sea, Jesús es un hombre de una sola misa. Entonces, en el Antiguo Testamento, vemos que por los profetas hay una esperanza de un salvador, un rugido, un mesías, que ha de liberar al pueblo de Israel. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel espera a un mesías que murió. O sea, el pueblo de Israel espera a un mesías que se arregle, que nos libre de la opresión de los puestos, que traiga la paz, que traiga la concordia. Sí, pero el mesías es un mesías diferente. Cuando en el tiempo de Jesús, en el tiempo ya del nacimiento de Jesús, está ya la profecía a todo lo que da del siervo de Yahvé, el primero que se va a levantar en contra de la profecía va a ser Herodes. Herodes tiene miedo. ¿Por qué? Porque Herodes, como todo el pueblo, cree que el mesías es un hombre. Jamás, 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 jamás pasa por su cabeza que sea un hombre. Jamás, jamás, jamás. ¿Por qué? ¿Por qué están diciendo que cuando ahora entienden que el mesías, ¿por qué están esperando el mesías? Porque ellos no tienen ya la conciencia del mesías. Acuérdate que para los negritos de Jehová, Jesús no es parte de la Trinidad. Jesús es como un profeta enviado por Dios, pero para ellos no existe la Trinidad. Es decir, Dios es Dios, no hay Trinidad. Y la historia todavía no está acabada. O sea, si tiene la gestión física, pero Jesús no pasa por más parte del misianismo de Israel. No, no, no. Pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿no esperan a un bebé que vuelva a nacer? ¿Sí? ¿Cómo va a venir su mesías? O sea, ellos están esperando al mesías a como lo narran las escrituras. No, o sea, las escrituras no hablan de un bebé. Las escrituras hablan de los atributos que va a tener el mesías. De hecho, quienes le narran a Herodes que es un bebé son los sabios de Olimpí. Ellos son los que le dicen a Herodes que venden a donar a un hijo. ¿No? Entonces, esto es lo que exaspera a Herodes. Porque dice aquí, hace de color. Por eso Herodes dice más de hasta los tres años. Que no haya error. Entonces, aquí también la curiosidad bíblica es que el mensaje de la salvación no llegó a los que lo esperaban. Sino a los que no lo esperaban. Los sabios de Olimpí eran considerados paganos. Y a ellos se les abrió que la primera vez el mensaje de la salvación no a los pobres. Porque vino a los suyos, ¿verdad? Y los suyos no los reconocieron. Entonces, Jesús viene con Jido. Tiene la descendencia de David. Y Jesús sí será un guerrero, pero un guerrero diferente. En el tiempo de Jesús, y esto lo tomamos de las narraciones de Flavio Josefo, ya existían gentes que se hacían pasar por Mesías. Pero si literalmente te decían, yo soy el Mesías. ¿Todavía? Sí, todavía. Pero en el tiempo de Jesús sí había gente de eso. Yo soy el Mesías. Y muchos de ellos terminaron asesinados. Una secta muy común del tiempo de Jesús, de que se hacían llamar Mesías, eran los celotes. Entonces, era una secta que se dedicaba a asesinar a los ricos. Exactamente, Barrabás era de esa secta. ¿No? Autorreglamando Cenesías. Entonces, Barrabás era de esa secta. Y Judas Iscariote también perteneció un tiempo a esa secta. Entonces, en el tiempo de Jesús ya era como el pan de cada día, ¿no? Un Mesías acá, pues ahí va la gente. Un Mesías allá, pues ahí va la gente, ¿no? Así como un curandero acá. Y así. Así en el tiempo de Jesús. Entonces, el Mesías será un rey diferente. Porque va a tener virtudes. En él va a reinar la justicia, la equidad, la sedumbre, la prudencia. Así lo narra Isaías. ¿Verdad? Manifestará interés por su pueblo, por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros. Y establecerá el poder y la soberanía de Dios. Entonces, ojo, no habla de un hombre. Habla de los archiputos que van a tener en el Mesías. Y se le llamará Emanuel. Dios con nosotros. Emanuel no es un hombre. Oye, ya lo sabes, ¿cómo no? Pero Emanuel no es un hombre. Emanuel es una característica. En el idioma original, en el hebreo original, hace referencia a una característica. Dios está dando a nosotros. Porque a veces dicen, no, ¿qué se va a llamar Emanuel? Entonces, ¿por qué se llama Jesús? No, a ver. La central dice que se le llamará Emanuel. Es decir, Dios estará con nosotros. No es que se vaya a llamar así. Dios va a estar con nosotros. ¿No? Y aquí torcemos a los protestantes. No, y Jesús es otro. Entonces, Dios. No, Dios con nosotros. Se llama Jesús. Porque Jesús hace referencia a la persona. Pero en la referencia a la divinidad, le llamarán Emanuel. Porque Dios estará con nosotros. Porque Jesús es el amigo Emanuel. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso muchos judíos, en los primeros siglos, se van a convertir. Jesús empata perfectamente las profecías del Antiguo Testamento. Palabra por palabra. A diferencia de nosotros, Mesías. ¿No? En Jesús, digamos, hagamos una radiografía de todo lo que los profetas dicen en Jesús. ¿No? Y hacemos una radiografía. Bueno, de Mesías. Si hagamos una radiografía de lo que Jesús hacía en su vida. Y si las juntamos, son exactamente iguales. Exactamente iguales en la vida, en las características y, por supuesto, en la paz. Esa es la característica más curiosa del Mesías. Porque Isaías ha sido nada, varón de dolores, ser un poniente, no quedaba en el desquicio humano, bla, bla, bla. Entonces, cuando uno ve lo que Jesús vivió y lo que se narró como 20 o 30 siglos atrás de lo que se esperaba. Uno dice, no hay más, aquí está lo que se dijo de alguien de la letra. Hay un taller que dijo muy interesante que después podríamos hacer sobre cómo es que, bueno, es que se lleva mucho tiempo, pero cómo es que los profetas anunciaron a Mesías y hacer la comparación con lo que Jesús hizo. Ustedes lo pueden hacer en casa. No sé si han notado que en sus sagradas escrituras vienen las profecías, ¿no? A un costado vienen las bíblicas del Nuevo Testamento y hay un chorro. Lo que está narrando el profeta es la referencia bíblica de lo que Jesús hizo en el Evangelio. Entonces, uno puede ir así. Y viendo cómo se va empatando de cabezas, ¿no? Jesús es el Mesías de Israel. Y el Mesías es luz de las naciones. El Mesías da vista a los ciegos, libera a los cautivos, hace que todos vuelvan a Dios, sufren su sufrimiento y la muerte, cargan los pecados de Dios, porque Él está a la vida de todos los hombres. Con esto vamos a terminar. Las características del Mesías de Israel se empatan perfectamente en Jesús, no en el que esperaba el pueblo, sino en el auténtico mesianismo que había anunciado en Dios. Si Jesús hubiera querido, por la mano y la cintura, pero por la mano y la cintura, ¿eh? Hubiera hecho una revuelta y hubiera leonocado al pueblo. El don de los cielos dijo de Ramos. Si Jesús hubiera leonado. Si Jesús hubiera dicho sobre Roma, todos se hubieran eliminado. Pero la historia no iba así. Fuién solo porque Apolio, ¿no? Jesús fue la única. Exactamente, porque la historia es fugaz, ¿no? Pero curiosamente, la verdadera historia no es así. ¿No? Entonces, el mesianismo de Cristo es un mesianismo de libertad. Y Cristo el Rey, a poco estoy en la parroquia. Cristo el Rey, pero es un Rey imperio. ¿No? Ya como imaginamos al Rey. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero Cristo es un Rey mesiano. Es decir, Cristo es un Rey imperio. Y para terminar, la soberanía del Reino de Israel está puesta en la Nueva Jerusalén. Es decir, que el reino instaurado de Dios no es aquí, es allá. Y sí proclamamos desde aquí que Cristo es nuestro Rey, pero finalmente el reino está allá. ¿Por qué es importante que hagamos este panorama? Ya la siguiente semana lo van a estudiar con el Padre de Dios, ¿no? Como es que se cumplen propiamente las promesas de Mesías. Porque tenemos que entender que Cristo sí existió en este mundo, repito. O sea, Cristo no es solo un Rey. A veces nos tachan eso, ¿no? No, pues Cristo es un minto, ¿verdad? Porque me metaron. Y eso no es. Cristo no es solo, mi testimonio de Cristo no solo está en la Biblia, ¿no? Mi testimonio de Cristo es historia, Cristo existió, Cristo vivió y Cristo murió en nuestro tiempo. Y lo sabemos, lo sabemos. Ya con eso termino, ahora sí, ya con esta me despido. En una de las cárceles romanas hay un gran pito, o un gran piti, ¿verdad? Que lo hicieron en burla, pero para nosotros son como cosas curiosas que nos han dejado para toda la vida. Entendemos que se están burlando de los primeros soldados cristianos, ¿no? Entonces, está un crucificado, así como lo dibujan, como con una pierna. No, son crucificados con una cabeza de burro. Y abajo dice, al exámenos y los creyentes se crucificaron. ¿No? Entonces, se están burlando de ellos, ¿no? De los que están adorando a un crucificado. Así que esto sí fue real. Y para su tiempo fue motivo de burla, de controversia, de duda. Flavio José, ¿no? Dice que los cristianos están locos. Que ella es una secta que está creciendo, creciendo. Y de hecho, Flavio José, una de las testimonios dice que en el imperio se llegó a pensar en un suicidio masivo, ¿no? De los cristianos, que ya andaban así como dichavitados, ¿no? Otro historiador, del otro anal romano, dice que los cristianos con un carne, ¿no? Está haciendo referencia a la Eucaristía. Ajá, este, que los cristianos con un carne, de la sangre, que no se sabe de dónde la sacan, que seguramente debe ser delito sacrificado. No, o sea, pero son cosas históricas, ¿no? Y ellos no eran creyentes, ellos ni siquiera saben de qué están hablando. Pero les causaba escándalo porque lo narraron. ¿No? Y dan testimonio de que Cristo así existió y de que los cristianos comenzaron su atalza, ¿sabes? ¿No? El Cristo histórico es importante. Antes de pasar al Cristo de la fe, hay que entender que Cristo existió en la historia. Que Cristo, como hombre, emisor nuestra tierra, emisor nuestro mundo, y por supuesto más adelante no van a ver, que Cristo es Dios. Pero hasta aquí nos quedamos para no causar más confusión. ¿Alguna duda? Que ya se les dio un poco después. Les voy a dejar su tarea ya para que me la pasen las siguientes semanas. Son exactamente las mismas preguntas que vienen en el manual. Exactamente las mismas. Por favor, sean concretos. No, yo no tengo el manual. No me vayan a decir que las parqueológicas. ¿Ya llevaron, ya llevaron, ya llevaron la parqueología? ¡No! Es el 2. ¿Qué es el 4? 4. Ahora que lleves marionquía, no, mejor se los dejo, hermano. No, porque al hablar de la genealogía de Jesús, ahorita hablamos, por ejemplo, de José. Pero cuando se habla de María, hay que estar tomar un poquito todavía. Pero las dejo con el surpente. ¡Oh! ¿Hacemos la oración? ¿Y la tarea? Ah, son las preguntas. ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias. No. ¡Gracias! ¡Gracias!